¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mucha concentración, mucha táctica y bastante dinámico. Ya, perfecto. Lastimosamente, o corregirme, ¿verdad? ¿Por qué escucho poco hablar del basque acá? Yo nomás porque no sé y no sigo. Bueno, yo creo que un tiempo a esta parte el entusiasmo de la gente que venía siguiendo el basque se ha apagado por, yo creo, por falta de publicidad, por falta de seguimiento. Y bueno, el acompañamiento de la prensa ahora está dando un poquito más de seguimiento. Y eso hace que haga un poco más ruido esta disciplina deportiva. Específicamente este canal que le está dando espacio. La verdad que le estamos muy agradecidos yo en nombre de todos mis compañeros y todos mis colegas, jugadores de basque, en nombre de todos los clubes que participan de este lindo campeonato. Le damos las gracias. La verdad que es muy reconfortante y motivante poder llegar a las casas de todas las familias paraguayas y poder demostrar que independientemente de la popularidad del fútbol, el basque también tiene su gente y es un deporte muy lindo que puede ser practicado por todo tipo de personas, tanto masculino como femenino. Sí, pero hay dos burradas en una te voy a hacer. La pelota está hecho de qué material, cuánto pesa y un baquebolista tiene que tener siempre tu altura. O un enano como yo puede ser también. No, nunca. Bueno, hay diferentes materiales. Ahora, de balones, ¿verdad? Podemos, la que nosotros estamos utilizando es un material de cuero, ¿verdad? Sí. Se somete a varios estudios. Pero es redonda, es redonda. Es redonda, es redonda, ¿verdad? Pregunto, ¿verdad? No se ríen a mí. Y nada, ¿cuánto pesará una pelota profesional? La verdad que yo creo que estaría entre los 500, 600 grandes, más o menos. Ya, perfecto. Y bueno, la altura es muy, muy, el tema de la estatura es muy relativo, ¿verdad? Porque hay ciertas posiciones. Los jugadores más grandes y más fuertes son los que juegan cerca del aro y los más ágiles o los más bajos, los que tienen más inteligencia a jugar un poquito más. Yo soy de medio polvo, mido 1'67", ¿funco o no? ¿Eh? ¿Cómo le digo? Es relativo. Es relativo. Es de acuerdo a la capacidad, la inteligencia y el estado atlético de cada uno. Pero obviamente tiene más chance una persona de tu altura. ¿Cuánto pedís? Sí, preferente 1'98". Mira, y Gladys la malvada me decía, ¿le invito a la cocina? ¡No, le digo yo! Que hoy va a parecer su sonajero, o sea, un... 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 un llaberito y ya parece a la bolsa. Usted parece mal a Don Junio, en vez de jugador, parece la pelota. Bueno, está... también. Es que... bueno, añadimos que tanto después. Bueno, y mi querido Sergio Porteño, ¿ustedes están por buen camino? Sí, la verdad que ayer empezamos una... la serie final. Sí. Estuvimos ante un gran rival, un rival que nos dio batalla desde el... desde el comienzo del partido. Gracias a Dios pudimos dejar el primer juego, que es uno de los más importantes... ¿Del equipo de qué estamos hablando? El equipo de Feliz Pérez. Un dignísimo rival, un rival súper aguerrido. Un rival que tiene mucha variabilidad dentro de su plantel y, bueno, el marcador fue cerrado, pero gracias a Dios quedó en manos de... de nuestro equipo. Ya, perfecto. Y bueno, y que... otra burrada pregunta. ¿Puedo... yo puedo decir futuro campeón en básquet de Cerro Porteño? Eh... la idea es esa, ¿verdad? Si llegamos a... a esta altura es para salir campeones. Todo equipo que llega, llega a la final con las ansias y con las... y con las ganas de salir campeones, ¿verdad? Eh... nosotros nos preparamos desde... desde marzo con ese objetivo, hemos llegado a la final y bueno, ahora empieza otro... otro mini campeonato que es llegar al objetivo mayor y regalarle una alegría grande al... a los hinchas de Cerro. Bueno, ustedes son justamente el equipo... este... profesional ya. Esto es... los colegios, te pregunto, los clubes tienen justamente sus divisiones de categoría inferior practicando esto. Sí, la mayoría de los equipos que participan en el torneo de primera... eh... tienen... casi siempre la obligación de... de presentar... de presentarse todas las categorías en las inferiores, ¿verdad? En los colegios es bastante practicado, en los intercolectuales, generalmente se juega y también en el interior, ¿verdad? Yo soy... vengo de Encarnación, soy pilarense de nacimiento, pero Encarnación no... de corazón y... bueno, son las capitales del básquetbol. La verdad que... son ciudades deportivamente y basqueteramente hablando, son rivales a muerte, pero son el pulmón y el... el semillero, vamos a decir, de básquetbol capitalino. Ya. Bueno, aparte de ser reporteñe, ¿qué otro club importante, sonado, tiene también su equipo de básquet? Bueno, el... el rival que nos toca hoy en la final, que es Félix Pérez Cardoso, trabaja súper bien en la división inferior, es un equipo que... que sabemos que tiene hambre de gloria, ¿verdad? Es su segunda final y sabemos que... eh... va a pelear hasta lo último. Está... está también el equipo de Luqueño, ¿verdad? Que este año se presentó... se presentó y fue la revelación, la verdad que llegó mucha gente, dio otro marco a lo que era el básquetbol, vino a romper un poco la monotonía con... con esa gente linda que... que siempre la acompaña a Luque y bueno, el último campeón que es Libertad, ¿verdad? Olimpia también tiene su equipo de básquetbol. Olimpia también, Olimpia también está un poquitito bajo, eh... Sol de América... ¿Waranín? No, Waranín no está... está... eh... la... No importa, no importa. Paraguay tiene participación también internacional en este... en este deporte. Sí, sí, sí. Desde luego que hace dos meses estuvimos participando en el sudamericano de Venezuela. Estamos pendientes a un... a un comunicado de... de si vamos o no al... al Proolímpico de México. Eh... hemos hecho una muy buena campaña, un equipo que viene haciendo su proceso, hay mucha juventud y hay un poco de experiencia, ¿verdad? Y la verdad que dentro de las limitaciones con las cuales trabajamos yo creo que estamos bien posicionados. Bueno, perfecto, te agradezco que hayas venido, un placer, un placer. Bueno, y le voy a pedir, si Cero Porteño, mi querido club, este... sale campeón en esta modalidad, así se dice, ¿verdad? Este... yo me gustaría que vengan todos y al menos acá una canchita, yo quiero aprender, no me niegues a sacarme esa cosa de ignorancia productiva, ponerme ahí, ¿cómo se llama? La canasta, ¿cómo se llama? La canasta, ¿eh? No, también se dice canasta. También se dice, bueno, y vemos la pelota, ¿eh? No, la segunda final. Y bueno, y ahí pueden venir el otro viernes. No, pues yo... ¿Ustedes concentran también? La verdad que en base no se... no se acostumbra mucho a concentrar, ¿verdad? Nosotros somos un poquitito más liberales en ese sentido, ¿verdad? Salvo cuando viajamos nos quedamos así o de acuerdo a la necesidad. Yo creo que Cero Porteño tiene un plantel muy maduro, sabe lo que quiere y bastante responsable, por eso el profesor y la comisión directiva nos da la posibilidad de dormir en nuestra casa, que es lo mejor ahora, convertirme en la familia y no salir de todo ese esquema. Don Julio... Hasta pues, si somos más disciplinados, somos muy bien santitos los jugadores, entonces, ¿eh? Muchas gracias por venir. Don Julio... ¡Señor! Este sábado es la otra final, don Julio. Sí, bueno... Transmitido por Rebaranía. Por Rebaranía. ¿En qué horario va a ser? A las ocho y media. Ahí está, perfecto. A las ocho y media. Ahí está la previa. Ya ahí está, bueno, muy bien, ahí está. No se me peleen ustedes, ¿eh? Sabe, entonces, en este canal, por supuesto, apoya este deporte. Bueno, Edizo, muchas gracias por venir por la mano. Ya sé, y le invitamos a todos los amantes del básquet para que puedan seguir por Rebaranía o por lo menos que se acerquen a la cancha, especialmente los hinchas de Cerro, que va a ser fundamental su apoyo para este segundo partido. Ahí está, ¿eh? ¿Pero vas a acabar con tu respeto o no? No, esa es la remedia que el señor tiene que usar. Ah, pero si sale campeón, ¿cómo no va a usar mate? No, pues yo ya conseguí lo que debería. Esa foto, esa foto. El Olimpia, hasta el caracute. O sea que la sangre, él es blanco y negro, ¿no? Ni rojo, o la sangre es color rojo, ¿verdad? Bueno, a ver, a ver, me voy a la cocina, ¿eh? Bueno, muchas gracias, sentadito nomás ahí, te vamos a invitar. Un ceviche de hongo, ¿no? Ahí pescado cruz, ¿eh? Puede ser, ¿eh?